Ministra, ¿cuál es el pronunciamiento del Ministerio de Educación ante el fallo de la Corte? Bueno, con ocasión del reciente fallo de la Corte Constitucional en el que nos indica priorizar todos los esfuerzos por evaluar, valorar, aprendizajes, desarrollar estrategias para enfatizar calidad tanto en lo emocional como en lo cognitivo y como país tener estrategias para responder a estas y otras coyunturas, pues manifestamos obviamente total respeto, pero además contarle a todos los colombianos que venimos trabajando, que redoblaremos esfuerzos con Secretarías de Educación en tres componentes muy importantes, el primero de ellos, todo el programa de evaluar para avanzar y la valoración de aprendizajes en matemáticas, lecturas, ciencias, competencias o emocionales al igual que las pruebas tercero, quinto, noveno y once, este es material clave, ya lo venimos implementando y será la información que los maestros tienen que usar en las estrategias de mejoramiento, segundo, redoblar estrategias en temas como matemáticas, lecturas, ciencias o emocionales que hagan parte de un programa integral de mejoramiento, está planteado, trabajado desde los rectores, secretarías de educación, contenidos de apoyo, programas de tutorías a los maestros y obviamente acompañamiento situado, este tiene que ser el foco de este año 2022 y frente a la última punto tocado por la Corte, claro que es muy importante y evidentemente tenemos que dejar este ecosistema con contenidos virtuales pero también radiales de televisión que permita al sistema adaptarse a las distintas coyunturas y poder apoyar en las distintas eventualidades como ellos señalan, así que el mensaje es trabajo en equipo, foco en la calidad, ya retornamos a la presencialidad y en eso estamos liderando todas las iniciativas desde el gobierno nacional.